Tu mejor compra tiene secuencias muy divertidas y les cuento que aquí en el set de Huilas toda la semana hay cantidad de gente, participantes, que pasan momentos muy buenos y nosotros también cuando vemos este programa al aire con Japiero Díaz. Vamos con el último juego de la tarde, acá se define todo, ¿cómo se llama? Tu mejor opción. ¿Qué es lo que va a pasar en este juego? Fácilísimo, los participantes tendrán que responder una pregunta escogiendo una de las alternativas. Si aciertan ganan 100 puntos, pero si se adelantan a la cuenta pierden 200. Muy bien, ya lo saben, así que estén así concentrados. Vamos ya con la primera pregunta. ¿Quién se dictió de Elfa en los Met Gala? A. Nati Natasha B. Rosalía C. Kendall Jenner O D. Karol G Esperen la cuenta. Tres, dos, uno va. A ver, almas conectadas. Karol G. Sí, con unas orejitas en punta, ¿no? A ver, vamos a ver cuál era la respuesta. La respuesta es... Sí, ahí está, miren la foto. Muy bien, tremendo look del Met Gala. Muy bien, sí, las orejitas en punta. Hice un trabajo de maquillaje, de prótesis que se utiliza en Hollywood. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, póngala en pantalla. A ver, ¿quién fue madre a los 17 años? A. Janet Barbosa B. Gisela Valcárcel C. Magali Medina O D. Susi Díaz Muy bien. Vamos a ver... Uy, se adelantaron las nunarumi, aprieto a Andreina. ¡Oh! ¿Por qué? Sí. Menos 200 puntos. Muy bien, vamos a ver la pregunta. A, B, C o D. Tres, dos, uno va. A ver, almas conectadas. Gisela Valcárcel Puede ser, ¿no? Gisela. Gisela Valcárcel fue madre a los 17 años. A ver, vamos a ver. ¿Cuál era la respuesta? ¡Bien! ¡Sí! Gisela Valcárcel, claro. Mamita de Ethel, ¿no? Muy bien. Besos para las dos también, mamitas. Y vamos con la siguiente pregunta. A ver, vamos. ¿Cuál fue el look de Jennifer López en la celebración anual del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York? A. El look verde B. El look negro C. El look plateado O D. El look marrón Muy bien. Y esta oportunidad fue sin Ben Affleck, ¿no? A ver, creo que se lo va. A ver, almas conectadas. Letra C. La C. Parece que han estado viendo la transmisión ustedes, ¿no? A ver, ¿cuál era la respuesta? La respuesta es... ¡Bien! Muy bien, la letra C. Espectacular, Jennifer López. Y nos vamos ya con la última pregunta. Suelta la feliz día de la madre. ¿A qué película pertenece esta canción? A. Encanto. B. Intensamente. C. Pocahontas. O. T. Wish. A ver, atentos. ¡Tres, dos! ¡Uy! Se adelantaron almas conectadas. ¡Ay, ay, 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 ay! Menos 200 puntos. No pueden jugar. Tres, dos, uno más. A ver, Nunarumi. La B. La B. La B. ¿Qué? Intensamente. No creo. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Era la A! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué tanto! Por lo tanto, ¿cómo queda el puntaje? ¿Y quiénes ganan el carrito cargado de productos de tu mejor compra? ¡Vamos a conocer a los ganadores de la semana! ¡Se lo llevan almas conectadas! ¡Muy bien, papá! ¡El carrito de ustedes! Espero que lo disfruten, que lo aprovechen, que lo dardito lindo. Gracias, Frank. Y gracias a todos por haber estado con nosotros. Que tengan un lindo fin de semana. Que la pasen espectacular. Aquí termina nuestro programa. Nos despedimos también con un cariñoso saludo a todas las mamás en este día. Un beso muy especial al cielo, a mi primer gran amor, la primera mujer de mi vida, mi mamá. Abrazos a todos ustedes y nos vemos el próximo domingo.